Hola, ¿qué tal amigos de Contrarreplica? En esta ocasión nos encontramos en la Fundación Isaac, que es un desayunador que ayuda a gente necesitada y pues bueno, derivado de la crisis que ha generado la pandemia y para regalar un poco de alegría a las familias durante esta Navidad, pues van a estar regalando estos desayunos y atendiendo a la gente que más lo necesita. Derivado de la pandemia, la crisis económica, entre otros aspectos, la Navidad y fiestas de fin de año no serán lo mismo para muchos potosinos. Sin embargo, asociaciones como Fundación Isaac AC se darán a la tarea de apoyar a quienes lo necesiten. Las personas que vienen a desayunar son personas que no tienen recursos, que viven en la calle, que los abandonaron, que son alcohólicos, drogadictos, de todo tipo. Entonces, pues se la pasan solos en Navidad y esta es una forma de refugiarlos nosotros y de tomarlos como parte de nuestra familia. Como esta, habrá asociaciones y grupos de ciudadanos que durante esta etapa de crisis están brindando apoyo a gente vulnerable a través de las donaciones y desayunos gratuitos. Nicoló Ortega, miembro de la fundación, señaló que durante este año se ha duplicado las atenciones que brindan, pues de 30 platillos que se dan, hoy en día se sirven hasta 60 paquetes diarios. Antes dábamos desayunos de 30 o 40 personas diario. Y ahorita ya están viniendo de 40, 50, 60 personas diario. El desayunador funciona todos los días, sin embargo, durante la Navidad se hará algo especial. Respetando la sana distancia y las medidas sanitarias, en su paquete se incluye café, el platillo, pan, una botella de agua y ahora una bolsita de dulces navideños. Pues recientemente vinieron a traerles bolsitas de dulces y pues yo creo que para esta Navidad va a haber un desayuno especial. Para seguridad sanitaria, el paquete se les entrega como servicio para llevar. La fundación recibe también familias que quieran ser voluntarios y ayudar a la preparación de estos desayunos. Por el momento solo están recibiendo donaciones de artículos envasados, no perecederos y medicamentos, pues aunque las cobijas y ropa también solían ser recibidas. Sin embargo, derivado de la pandemia, este año por motivos sanitarios, la donación de ropa se detuvo. Años anteriores, antes de todo esto, estábamos recibiendo donativos de ropa, medicamento y comida. Ahorita la ropa no la estamos recibiendo hasta nuevo aviso. Se espera que hasta el próximo año, a inicios o mediados del próximo año. Y por lo pronto solamente estamos recibiendo medicamentos no caducados, comida no perecedera. Algunas de las personas tienen años siendo apoyados, muchas son de reciente asistencia. Lo que más se necesita en el desayunador y dispensario es de café, desechables, azúcar, frijol, aceite y alimentos no perecederos. Aquí les dejamos la dirección para quienes gusten venir a abonar a esta noble causa o bien a pedir algún apoyo. Con imágenes de Salvador Hernández, reporto para Contrarreplica, Berenice Gutiérrez.